No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agáchate! ¿Qué pasa, lebrales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Minecraft y... Bueno... ¿Dónde estoy? Bueno, seguimos aquí, sigo en el servidor de New Age Gamers, ¿vale? Que me estoy construyendo mi... Lo que viene siendo mi residencia de montaña, ¿vale? Entonces, bueno, esto es las vistas que tengo. He aprovechado un... ¡Uy! ¡Qué bonito, eh! A ver, estoy bastante lejos de todo el mundo, ¿vale? Porque, bueno, tengo mi casa en el otro lado, que ahora os la voy a enseñar. A ver... ¡Chan, chan, chan! Mirad, mirad que vistas tengo por aquí, por favor. Mirad que vistas. Mirad, esto es maravilloso. Bien, bueno, pues el caso es que estoy por aquí... Vamos a ver. ¡Ya! Y me quería construir... ¿Cómo se llama? Un... Una granja de calabazas, ¿vale? Y digo, oye, pues lo voy a grabar, que lo vea los lebreles. Porque siempre... Siempre mola... Mola un montón. Así que, bueno, voy a ver si consigo los... Los materiales. Bueno, los materiales los tengo. Lo que tengo que hacer, porque ya... Bueno, aquí ya debajo he puesto pistones, ¿vale? Aquí. Hay ocho pistones para allá y para allá. Aprovechar una sola corriente de agua. Y... Me queda cablear todo y no sé cuántos y tal. Entonces, esto lo voy a quitar, porque lo tengo puesto simplemente para que lo veáis. ¡Uy, sí tengo aquí una pala! ¡Qué maravilla! Vale. Esto lo tengo que quitar para poder cablear los pistoncetes. ¡Chon, chon, chon! Así que, oye, me voy a hacer unos cuantos repetidores y... Y el tema este y... Ahora vuelvo, ¿verdad? Bueno, bueno, primero me voy a enseñar... Primero me voy a enseñar... Mi... Bueno, lo... Una cosica que he hecho en mi casa. Mirad. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Bueno, aquí tengo... Mi casa no ha cambiado mucho, excepto... Por esto. Ha salido aquí un bloque de Preston gigante. Mirad la que se ha liado. Se me ha caído... ¡Madre mía! Estoy en el Preston. Aquí. Esto... Bueno, que se me fue la pinza esta mañana. Esto lo he hecho esta mañana tempranico. Se me fue un poco la olla. Digo, voy a hacer un bloque de Preston en el hueco que tengo aquí libre. ¿Verdad que sí? Claro. Y a lo mejor me hago una estatua... A mí mismo. Aquí. O no sé. Igual hago una estatua de... Yo que sé. De mi licua. Ya veremos a ver. Bueno, pues me voy a ir a mi otro lugar. No sin antes comerme una zanahoria. Y tirarme por el trampolín. Haciendo un 360. Que eso siempre... Pues mola, oye. Mira. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto! ¡Yahú! Hoy. Bueno, mira, a ver... Os voy a enseñar también la puerta de mi... De mi casa secreta. Bueno, tampoco quiero enseñar mucho de esto. Eh... Vamos a entrar. ¡Quieto! Bueno, por supuesto. Está... Todo esto ahí... Hay protecciones. Hay movidas y tal. Y... Al que entre por aquí, pues... Me encargaré yo mismo de él. ¡Chan, chan, 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 chan! Venga. ¡Vamos! Ha sonado. Ha sonado un poco chungo eso, ¿verdad? Mirad. Eso es mentira. Es causado por el lag. ¿Queréis verlo? Mira. ¡Chan, chan, chan! ¿Ves? Desaparece. De vez en cuando... No sé por qué. Se lo tengo que comentar a... A Aljur. No sé por qué salen... Hores de mentira en algunos sitios. No tengo ni idea. Mira, eso se me ha olvidado comentárselo. Bueno, voy a hacer unos repetidores. Y... Y ahora vuelvo. ¿Verdad que sí? Esto lo puedo dejar aquí. Esa va a ser la llave. Tengo... Uy, mira. Tengo una cabeza mía. Otra de chincheto. Otra de milicua. Y otra de... De Alex. Ya veremos a ver qué hago con estas cabezas. Que se consiguen en el servidor. Organizan torneos de vez en cuando y tal. Pues a ver es que se consiguen ganando torneos. Y... Oye. Solo tenéis que estar atentillos. Bueno, vamos a ver. Voy a bajar a por lava. Voy a bajar a por lava. Ahora... Ahora hago los repetidores. Vamos para abajo. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Tengo ahí aquí una pequeña mina. Esta zona estaba... Completamente inexplorada. Y me ha venido bastante bien porque he conseguido algunos diamantes. Y bastante Preston. Que... Oye. Siempre... Siempre es bonito. Uf. Yo no me acuerdo por dónde era. Por aquí. Que había lava por aquí. Esta corriente de agua. La tuve que parar porque, madre mía. Entonces... Se formaban aquí. Siempre hago el tonto en esta zona. No sé por qué. Ah, por aquí era, por aquí era. Eh... Ven a bruzo. A ver. Lava para mí. Y lava para mí. Bien. Me metí por aquí. Aquí encontré un huevazo de diamantes. O sea, por esta zona. Esto fue impresionante. Las diamantes que encontré por aquí. Bueno, ya volveré. Otro día. Quieto. Ahora mismo voy a lo que me ocupa. Me he cogido la... Me he cogido la lava para... Para decorar. O sea, no por otra cosa. Para iluminar mis... Mis zonas oscuras. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uah! Además me gustaría hacerme... Anda. Como sabéis, como tengo el... Joder, que tonta que soy. Eso. Como tengo el empleo de electricista. Cuantas más cosas compre esto. Eh... Construya, más dinero gano. Entonces, oye. Si en algún momento. En vez de andar minando como una perra. Necesito diamantes. Y si los puedo comprar a... Algún lebrelete de por aquí. Pues mejor. Claro. A ver. Vamos para arriba. ¡Uh! Hierro. Que me lo he dejado. Pero esto como es posible. Me lo llevo. Me lo llevo. ¡Uy! Maravilloso. Me voy a tener que hacer otro pico ahora. De hecho voy a hacer un pico de hierro. Que no sé por qué cojones tengo... ¡Ah! Ya sé por qué me hice el pico de tierra. De ahí de piedra. ¡Uy! De tierra. Pico de dirt. No sé por qué me hice el pico de piedra. Porque... Tenía que coger cobblestone. Para hacerme piedra chupipiruli. Con una zanahoria. Tiene vitaminas. O sea, tenía yo que hacerme un... Coger cobblestone y digo, ojo, eh. Para que voy a gastar hierro. Cogiendo cobblestone. Vamos arriba. ¡Quieto! Madre mía. Tengo grandes planes para esta casa, eh. Tengo grandes planes. Madre mía. Qué guay. Me mola. No, era... Es la primera vez. Bueno. No es la primera vez. Quiero decir. Llevo jugando a este servidor. En este servidor. Pues como... Un par de meses o por ahí. Lo que pasa es que nunca me había decidido a grabar. No sé por qué. No me había decidido yo... A grabarle breletes. Una cosa... Rara. ¿Qué estoy haciendo? Ah, esto. Bueno. Ya que tengo la lava. Eh... Voy a hacerme unos cuantos repetidores. Y... Vengo ahora. Venga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me he visto las cabecitas! Hasta ahora. Se me estaba ocurriendo... Que tengo aquí... A ver. Tengo aquí... Esta con hierbica. Si yo pongo esto así... Acabará... Llenándose todo de hierba, ¿no? Pero... A ver. Lo voy a iluminar. Bien todo. A ver. A lo mejor haciendo así. Está excesivamente iluminado ahora. Pero yo creo que esto acabará... Eh... Viniéndose hacia aquí. El... Yo creo que sí. El crecimiento de... O sea, esto... Que se traspase la hierba de un bloque a otro... Es completamente... Aleatorio el tiempo que tarda, ¿vale? Tarda mucho, además. Tarda muchísimo. Pero bueno. Es completamente aleatorio. A lo mejor puedo conseguir... Llevarlo hasta aquí. Y me hago un manto verde... Alrededor. Oye, puede quedar bonito. Puede quedar bonito para una casa así... Montañosa y de campo como va a ser esta. A lo mejor... Mola, ¿no? No lo sé. ¿Qué cosas? Vale, 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 vale. Estoy pensando que si pongo más superficie... Es posible que... Eh... Baje antes, ¿no? No lo sé. ¡No lo sé! ¡Ay! Coño. No lo sé. Bueno, voy a iluminar esto. Y... Venga. Vamos a darlo todo aquí. ¡Ey! ¡Eh! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Vale, ahora... Para acá. A ver, voy a soplar. ¡Afu! 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 Bueno, oye, poquito a poco... Voy a llevar verdín. Sin necesidad del encantamiento de toque de seda. ¿Pues cojonudo? Claro que sí. ¡Uh, qué bien! No, no, si... Lo que pasa es que me distraigo... ¿Sabéis los oreletes? O sea, me... Me pongo a hacer tonto. Y... Me voy distrayendo. Pero vamos. ¡Qué! ¡Qué a lo que iba! ¡Qué voy a hacer esto! ¡Madre mía! ¡Ay, mira! ¡Qué buena zanahoria! ¡Ay! ¡Pata liebre! Bueno, vamos a ver. Esto lo que quiero yo... Es darle chicha desde aquí. Entonces. ¡Uy! No puedo subir. A ver, tengo una entrochilla, ¿verdad? ¡Claro! ¡Vamos a darle caña! ¡Quieto! Vale, sube. Perfecto. Perfecto. Esto sube. Se queda por aquí. APTK. Para por... ¿Por qué esto se quedaría? Vamos a ver. Se quedaría con... La dirt. Aquí. ¿Verdad? Vale. Perfecto, 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 perfecto. ¡Eco! ¡Eco! ¡Al ore! ¡La lore y la maku! Vale, esto queda perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué necesito? Un par de pistones. Necesito dos pistones. Para lo que tengo en la cabeza. Tengo un pistón amarillo. ¡Ay! He dicho que iba a hacer una placa de presión. Y como me distraigo... Pues no la hago. Claro. No pasa nada. ¡Eh! ¡Toma! Madre mía. ¿Cómo puede ser que tenga el inventario tan lleno de mierda? ¡Ay! Espérate, vamos a poner esto aquí. ¡Ay! No puedo ahora, Sasuke o Sasuke o... No puedo, no puedo, no puedo. Eh... Vale. Voy a poner aquí la plaquilla. Pero... Sobre madera mejor, ¿verdad? Sí, un tema... Un tema decorativo. Eh... Placa, 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 placa. Aquí. Aquí. Vale, voy a hacer aquí abajo un teflipflop. Para mantener... Para mantener... Eh... Esto abierto cuando yo pase. ¿Verdad? Claro que sí. Vale, entonces... Yo solico... Habéis visto, ¿no? Lebreles. Que yo solo... Ya si eso me voy contestando, me voy diciendo mis cosas. Me digo que sí, que no. Que hay un chaparrón. La pete, la pete, la pete, pobre de la estación. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Esto lo podría haber hecho fuera de cámara. Me estoy liando aquí a hacer cosas fuera de cámara. Como una... Como una loca. Ay, Dios mío. Vale, ya está. ¡Quieto! Vale, perfecto. Y el otro... Aquí. Bueno, pues ya tenemos construido... Nuestro T flip-flop. Se me va a romper el pico. ¿Y ahora que me salgo de aquí? ¿Qué os parece? Ay, Dios mío. ¡Qué mal, qué mal! ¡Venga! Voy a hacer otro pico de piedromen. ¿Por qué me hago pico de piedra? Porque es que me hace un duelo gastarme picos de hierro para cavar estas cosas que no os podéis imaginar. ¡Quieto! Vale. Preston. Y ahora, si yo... Toma. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Entonces, este es el que está en el centro de aquí. Habrá que poner una entrochilla ahí. Bien, necesita más entrochas. Me cago en... Una más, por lo menos. Una entrochi más. For the... For the hunter. Vamos a ver. A ver cuál es la... Vale. Vale, perfecto. Voy a buscar aquí... Tocad aquí. Ay, Dios mío. Esto como mejor lo puedo hacer es así. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Vale, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este tío... Ponemos Preston ahí. Vale. Ahora. No sé si estáis viendo algo. Ponemos una entrochilla. Vamos a ver. Vamos a poner una entrochilla aquí. Eh... El que lleva... Ah, es este. Es este. Pues entonces, vamos a ver. Vamos a poner una entrocha aquí. Y... Otra aquí. Vale, perfecto. Vamos a hacer otra. Vale. Y actúa sobre... ¡Chan! Vale. Ahora, si todo ha ido bien... Si todo ha ido bien, que no tiene por qué, ¿no? Vamos a poner luces. Que siempre viene bien tener luces. Vale. Esto se levanta y... Perfecto. Perfecto. Oye. Lo que pasa es que le voy a poner aquí lo que viene siendo esto y esto para no pisarlo accidentalmente. ¡Ay, cómo me gusta! Vale, vamos a ver. Voy a ir tapando. Ah, necesito ponerle agua. Bueno, eso lo pongo ahora. Vamos a tapar esto. Y todo el suelete. Porque se queda abierto y no me mola. ¡Eh! ¡Qué me digo la cabeza! Vale, voy a poner pozo. Dale caña. Dale caña. Dale caña. ¡Apetita! Vale. Ahora hay que romper esto porque si no va a quedar bastante feo. No puedo, Shazuki. O Shazuki o como te llames. No lo sé. No puedo hacerte de pera. Vamos a ver. Esto también fuera. ¡Yeah! Vale. Y ahora vamos a llenar todo esto de dirt. Que es lo que hace falta para que crezca nuestro rollete. Vale. Ahora, ¿dónde voy a ponerle el agua? A los lados. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Vale. Vale, mira. Todo esto lo podría haber tapado en un primer momento, ¿verdad? Bueno, da igual. Vamos a ponerle... Lo que hace falta aquí. Eso es. Vale. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Me queda el pequeño y ligero problemilla del agua. Bueno, vamos a ver. Tengo aquí un cubete. Necesitaría otro, pero bueno, vamos a probar una cosa. Vamos a probar a Handepar. Vamos a ver. Si yo pongo quieto, quieto, pataliebre. A ver. Eh, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, puedo poner una de agua aquí. Y otra de agua aquí. ¿Verdad? Si yo pongo un cubito de agua aquí y lo tapo con cristal. A ver si no la lioparda, ¿eh? O sea, sería poner... Voy a ponerme el cristal al lado. Porque lo que quiero es columna de agua, ¿vale? No quiero que haya agua por ahí. Vamos a ver. No. Ah, sí. Vale. Ahí le has dado, tonachete. Ahí le has dado. Ahí le has dado, pataliebre. No, ni a no, ni a no, ni a no, ni a no. ¡Hala! Voy a por más agua. Quieto. No, 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 no. Caca, 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 caca. Mucha caca, mucha caca. No, 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 no. Vete, 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 vete. No, 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 no Fuera, 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 no No, mis baúles, no, mis baúles Cago en la leche, tío La peluquerida, como una zanahoria Ay, Dios mío ¡Uy! ¡Quieto! Pero ¿qué haces tú por ahí por el suelo? ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya por algo, a ver si me dejan Madre mía, ¿alguien me quiere decir Por qué tanto creeper ahí ¿Qué estamos, en época de paraviento o qué pasa aquí? Madre de amor hermoso A ver, que me voy a quitar el... ¿Cómo se llama esto? La crafting tableau Me voy a hacer otro cubo Y así voy servido de agüitar Vamos a hacerme más agua Es que así me hago infinita Y no tengo que estar saliendo como un tontaco ¡Uy! ¡Uy! Venga, vámonos Hasta luego Chan, 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 chan Vamos, vamos, vamos Que me quiero llevar esto para no dejar pistas ¡Yeah! ¡Ay! ¿Qué como coño? ¡Vámonos! ¿Pero tú qué haces aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Hala! Ya está Voy a hacerme un poquito de agua infinita aquí Por el tema de... Del que dirán Chan, 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 chan Ahora me llevo uno y me llevo el otro Quieto Vale Bueno, como ya podemos... Ya puedo... Había dicho que dejaba dos de separación Y ponía otro, ¿verdad? Vale Vamos a ver Ponemos el cubo Ponemos el cristal Y... Aquí que ponga Voy a poner dirt Y así... Eso es Vale Ahora yo Si... ¡Joder! ¡Qué! ¡Vaya ruidera! Tengo peluche aquí en el inventario De antes cuando he ido a la mina Vale Vamos a tapar todo esto No, pero primero Primero Así Así Vale Y ahora voy a llenar todo esto de cristal Para que quede más o menos... Cuadradete, ¿verdad? Ah, y aquí también Vale Y en el otro lado Pues sale lo mismo Y con esto está todo Perfectamente... ¡Soy un zombi! ¡Soy un zombi! ¡Nanana! ¡Nanana! Y te has quedado encerrado ¡Ay, menudo pringao! ¡Yeah! Anda, muérete un poco ¡Joder mío! ¡Quieto! ¡Quieto! A ver En este de aquí ¿Sabes que le doy pillado el tontaco? Vale, vamos a ver Ponemos esto aquí La esta Y la Preston esta ¿Cómo se llama la? La Dirt Que no es Preston Y otro cubo de agua Bueno, da igual Como puedo coger el pizpo ¡Quieto! Vale Y este sería 1, 2, 3 4, 5 Aquí Aquí, 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 aquí Esto es... Lo ideal sería Que yo encontrara Unos melones Pero... No sé Igual en la granja ¡Ah! A lo mejor en el... En la granja para todos Ahí Yo creo que habrá Bueno, siempre está bien A ver, voy a poner allí Anda Me cago en... Vale Y aquí Y aquí Ahora, pues ya solo me queda plantar esto Y... Ya estaría terminado El lebreletes O sea, va... Es bastante... Gracioso Mola O sea, lo sé Yo sería plantar Cuando vengo aquí Esto sube Yo recojo ¿Verdad? Y al salir Baja Bueno, pues ya está ¡Hala! Bueno Pues voy a dejar aquí el vídeo este Esto ya lo he terminado fuera de cámara Y todo el rollete Voy a terminar de tapar así un poco Aquí puedo poner lava A ver, hostia Esto me daría súper épico ¡Hala! Pues lo... Lo dejo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Lebrelillos Le dais like, favoritos Comentáis Y... Nos vemos en el próximo vídeo ¿Verdad? ¡Claro! ¡Venga, anda! ¡Un abruzo! ¡Hasta luego! ¡Ay, por Dios! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeeh!